El Gobierno de Castilla-La Mancha, a través de la Dirección General de Salud Pública, ha comunicado 767 nuevos casos ayer por infección de coronavirus, de ellos 80 en Guadalajara, que vuelve a subir tras la bajada importante de ayer. En cuanto a las personas ingresadas en el hospital universitario, se mantiene el número con 80, datos similares a los de jornadas precedentes, y permanecen 13 personas necesitadas de un respirador en la UCI del citado hospital. Hay que sumar otros cuatro fallecidos más a las cifras en Guadalajara, con lo que el total sube a los 343 en un imparable goteo.